No necesito verte para saber que estás conmigo Porque para quererte a mí me sobran los sentidos Quisieron desterrar detrás la noche de mis ojos No saben que yo vivo palpitando en tus coloquios Que soy ciego, te grita la gente No lo niegues, diles la verdad Que los ciegos queremos a veces con más fuego, con más ansiedad Pues los ciegos tenemos los ojos más abiertos a la identidad No envidio a los que gozan con los matices de las luz rosas Ni a los que estremecen, frente al incendio de la aurora Te intuyo en la distancia como un río de agua fresca Y salen a encontrarte con amor todas mis yemas Que soy ciego, te grita la gente No lo niegues, diles la verdad Que los ciegos queremos a veces con más fuego, con más ansiedad Pues los ciegos tenemos los ojos más abiertos a la identidad Yo soy ciego, soy un ciego, estoy ciego de amor Yo soy ciego, soy un ciego, estoy 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 ciego Gracias por ver el video.